Don Pablito y Doña Cala Unida tuvieron ayer la oportunidad de estar junto a uno de los grandes deportistas colombianos. Su campeón del Giro de Italia, un hombre muy querido. Allí está olímpico en 2012. Nominado a deportista del año colombiano. Es un super chacho y sobre todo que tiene un carisma absolutamente sensacional. Para la muestra estuvieron ellos dos al calor de esta sala, haciendo esta cálida entrevista con Rigoberto Durán, que hoy nos acompaña de manera especial en las Mañanas con él. Miren ustedes. En las Mañanas con uno No pensé que me iría tan bien al cosechar cinco me hagas de oro para Colombia. Como lo anticipan esas imágenes, hoy nos acompaña aquí en el estudio, uno de los hombres más destacados de 2014 aquí en nuestro país, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, el ciclista antioqueño colombiano Rigoberto Durán. Rigo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, y de entrada, ¿qué te trae de visita a nuestro país? Bueno, de visita, vengo mucho a Colombia, suelo pasar mucho tiempo y ya digamos que también estoy pasando mucho tiempo en Bogotá, realmente unos por temas de trabajo y pues también un poco de vacaciones. En Bogotá ha tenido una acogida impresionante, o sea, es increíble el cariño de toda la gente que me ha brindado acá en Bogotá desde muchos años, pero realmente este año como que se explotó toda esa energía de la gente. Desde antes, después del giro, hice una convocatoria, estaba entrenando acá en Bogotá y entonces pues se me ocurrió la idea de poner un Twitter de quién me quería acompañar a subir a Patio. Me imagino. Yo puse el Twitter un viernes a las 10 de la noche para salir a las 8 de la mañana, yo contaba por ahí, pues, ahí coincide en personas y fueron casi 1.500 personas. No puede ser. O sea, le estaba queriendo mucho la policía ese día a usted. No, afortunadamente también agradecer a la policía que me brindó todo su apoyo y, o sea, fue increíble porque la cantidad de gente y la energía de la gente tan bacana fue muy, muy bonito. También hace ya dos, tres semanas estuve compartiendo en la semana de la bicicleta acá en Bogotá y fue increíble. O sea, es muy, muy bonito venir a Bogotá y poder compartir con toda la gente. Era de esperarse, Rigo, que llegara mucha gente porque a usted le va muy bien y ya le hemos hablado en otras oportunidades personalmente el tema del Facebook, pero sobre todo el Twitter. Usted comparte mucho con la gente ese tema. El tema de las redes sociales, usted es muy activo en ese tema. Sí, la verdad que... ¿Cuántos seguidores tiene primero? En Twitter. 354.000, creo que ahora. Nada más, nada más, déle todo esto. Pero bueno, la verdad que es una... Las redes sociales para mí estos últimos dos años se han convertido en una herramienta muy importante para poderme comunicar con la gente, para transmitirle muchas cosas de las que hago habitualmente. Pero lo más bueno, digamos, lo más es la originalidad con la que escribo, cómo me expreso y son, digamos, cosas muy naturales. Sí me entiendes, no es nada, digamos, tan preparado. Es como el día a día mío, cosas muy tranquilas y un vocabulario, digamos, un poquito diferente. Es como el mío, nunca lo trato de cambiar. Rigo, pues estás de visita en el país y dices que vienes mucho, que estás constantemente acá y que vienes también a pasar vacaciones. Estamos próximos ya a poquitos días de que sea Navidad, 31 de Diciembre, fechas especiales, sobre todo para nosotros los colombianos. ¿Qué haces? ¿Cómo celebras? Realmente esas fechas especiales me toca entrenar. No puede ser. Sí, desafortunadamente es el ciclismo porque nosotros, digamos que vamos un mes adelantado. Entonces, mi Diciembre es Noviembre. Entonces, yo todo el mes de Noviembre lo tuve vacaciones. Y ya en Diciembre inicio preparación. Porque el otro año empieza muy temprano. Iniciamos en Febrero. Entonces, uno antes de llegar a una competencia tiene que llegar más o menos con una base de 6.000, 7.000 kilómetros. Entonces, hace unos 3.000 en Diciembre, otros 3.000 en Enero. Entonces, pues es muy complicado porque todo el mundo está de parranda y todo. Y uno le toca madrugar, entrenar y pues imagínate, se pierde uno todo. A eso iba. Antes de hablar de lo deportivo, usted es de la casa, de estar con su mami, con su hermana, con su señora. O sea, el tema de la comida, ¿cómo funciona el 24 de Diciembre? Porque los antioqueños son de buen comer, la arepita, los frijoles. ¿Usted se mantiene súper? ¿Cómo así? No, afortunadamente, soy afortunado pues porque no me engordo cuando estoy aquí en Colombia. Y pues, como dicen por ahí, tengo estómago de gamín. Entonces, yo lo que le he hecho sin problemas. Y como se consume tantas calorías entrenando, eso se baja pues. O sea, en un entrenamiento son aproximadamente de 3.000 a 4.000 calorías. Y en competencia son de 6.000 a 7.000 calorías. Pero los buñuelos y todo eso, pues sin problemas. Obviamente, todo a su medida. Eso sí, el chorrito, ese sí no. ¿No? ¿Ni un guaro? No, uno que otro sí, pero a mí cuando me gusta tomar, pues bastante. Lo que pasa es que hace rato no tomo. Castigado. Castigado. ¿Y cuando tomas, qué tomas? Yo tomo de todo, aguardiente, cerveza, lo que me den. ¿Como buen paisa? Ah, pero como buen paisa. ¿No prefieres el aguardiente como buen paisa? Sí, mucho aguardiente, sí. Pero antes, cuando salía más, pero realmente ya estos años con tanto compromiso, cada año que uno, cada año que pasa, pues se adquiere un compromiso mayor y una responsabilidad mayor y entonces, digamos que ya uno se limita mucho, pues a salir. Y lo otro, pues cuando uno está entrenando realmente, pues este año fueron casi 30.000 kilómetros en bicicleta. Entonces, uno es un entrenamiento después de 5 horas, 6 horas. Uno lo único que quiere es estar en la casa y olvidarse del mundo. Y uno vive, pues el estado mío, es cansado a toda hora de entrenar. Entonces, uno lo único que quiere es estar descansando. Conozco esa situación. ¿Usted cómo se relaja, Rigo? Pensando en lo que hace día a día, le gusta ver televisión, le gusta leer, le gusta jugar con los drones. ¿Cómo funciona eso? No, realmente me gusta estar mucho en casa, estar con familia y también volar drones y estrellarlos por ahí de vez en cuando. Rigo, yo no puedo dejar de tocar un tema un poquito caliente porque vimos recientemente unas fotos, yo como mujer te digo, muy, muy bonitas, tú posando desnudo. Primero, quiero saber cuál fue la causa de decidir, de animarte a tomar estas fotos, quién fue el fotógrafo, dónde fueron las ocasiones, todos los detalles, por favor. Bueno, sí, la verdad que fue una propuesta este año que se hizo hace aproximadamente seis meses, la propuesta fue de Tajoyer. Queríamos, estamos trabajando juntos, queríamos hacer algo... Esa me encanta, mira esa belleza. Es muy bonita. Queríamos hacer algo, digamos, importante, algo que causara un impacto social grande y que pudiéramos ayudar a, digamos, a diferentes entidades o diferentes... Entonces, Nicolás Sumaña me dice, bueno, vamos a hacer unas fotos. Y yo, ah, listo, pues hagámoslas para acá, ¿no? ¿Tú te imaginaste una foto normal? Sí, sí, pues una foto normal. En bicicleta. En bicicleta, por allá entrenando. Y le dije, no, háganle de una, háganle. No, las fotos son desnudas. Yo, ah, ya la cosa ya... Atributos al aire. Ya, yo le dije, pues, pues obviamente no le dije que no y tampoco, pues si no, vamos a ver. Y ya me fui para mi casa, lo pensé. ¿Con quién lo consultaste? No, lo consulté con mi novia, con mi mamá y todo. ¿Qué dijo la novia? Dijo, no, pues eso ya mira tú bien a ver qué tal, pero... Seguro te van a aumentar unas seguidoras en Twitter, pero yo acepto. Sí, dale, que si lo aumenta, mucho mejor. Pero no, lo más importante era, dijimos, bueno, lo que se recoja de esos fondos, ¿qué hacemos? No, pues démosle a algunas fundaciones. Entonces ya había como... Una causa social. Una causa social, entonces dijimos, listo, ¿qué fundaciones? Entonces, conozco la fundación de Catalina Escobar, que está en Cartagena, la fundación de Juan Guillermo Cuadrado, que está en Medellín, y el asilo de Urrao. ¿Tú, por ejemplo? Entonces, Judi, te dije, bueno, listo, de buena, vamos para eso. Entonces, ya se nos unió Mauro Vélez y la Galería Cometa. Entonces, era un equipo de cuatro muy grande, un respaldo muy grande, y nos unimos y fuimos a hacer la foto. Para mí, al principio, pensé que iba a ser muy incómodo, pues porque obviamente yo sí hago fotos, pero nunca una foto desnuda. En peloto, claro. Pero ya viendo el compromiso que había, las marcas que estaban detrás, entonces dijimos, vamos para eso. Y sin problemas, o sea, yo cuando estábamos haciendo las fotos, fue todo muy natural, también con el profesionalismo de Mauricio Vélez. Todo fluyó. Todo fluyó, el apoyo de Tahoyer, entonces fue, digamos, muy... Pensé que iba a ser más difícil y fue muy fácil, allá al momento de desnudarme, traen y hágale. ¿Dónde fue la locación de esas fotos? Todas las fueron, son sitios por los que yo entreno en Medellín, en la parte de arriba, en el oriente. Entonces hay unas fotos que son en Santa Elena, las otras son por La Ceja, son todos los sitios donde estoy entrenando. ¿Cómo te juntaste a ese árbol, Rigo? Es que esa pasa... Le voy a contar la historia. A ver. Y esto es la complementa a Rigo. Pasaron, Mauricio vio el árbol y tuvieron que conseguir algo para subirse al árbol. Sí, la verdad, estábamos pasando y me dijo, ay, mira, mira ese árbol. Y yo, ese árbol, ese árbol, hueón, yo no le veo nada. Porque yo no tengo... Claro, él tiene su homo en el fotográfico, ¿no? Y yo le digo, ese árbol, ¿qué es? Y mira, hasta que cae todo. No, ese es el árbol, listo. A buscar en una casa, en una escalera para subir. Claro, yo me subo, pero ¿cómo subimos la bicicleta y luego para tenerla ahí? Y ya después que hizo la primera foto, me mostró, mira cómo queda ahí. No, divina. Divina, no, las fotos fueron espectaculares. Y también el apoyo de la gente porque se vendieron casi todos los cuadros, entonces... ¿Cuánta plata, Rigo, recogieron? Yo realmente hoy no tengo... Porque ya mañana tenemos todo exacto, todo lo que se vendió, y porque todavía quedaron faltando, creo que dos cuadros para vender. Pero, o sea, fue, pues... Digamos que cumplió lo que nosotros queríamos, que era recoger los fondos para esto. Hablando ahora de lo deportivo, terminado en 2014 con buenos resultados, lo del giro, lo que pasó en la vuelta. ¿Con qué sensación se queda después de esta temporada? Bueno, fue un año para mí muy bueno porque realmente cuando uno termina los años y, pues, no tiene accidentes graves ni nada, es un año muy bueno. Entonces, la primera parte del año fue muy buena con el segundo puesto del giro de Italia. Ya la segunda parte, habíamos hecho una preparación muy buena para la vuelta a España, pero desafortunadamente problemas de salud, pues, me obligaron a retirarme. Pero en general yo califico un año muy bueno para mí. Yo creo que es un año muy bueno donde se aprende. Obviamente uno tiene que estar preparado para ganar y también para perder o para retirarse, sea por enfermedad o por caída. Yo creo que uno tiene que estar preparado para cualquier eventualidad, porque en el ciclismo, pues, sucede todo. Sí. Entonces uno tiene que ir preparado. Pero fue un año muy bueno para mí, un año muy bueno para el ciclismo colombiano, un año muy bueno para el deporte colombiano. En general, cierto. En todas las mujeres, fútbol, atletismo, clavados, todo, todo en general. Entonces estamos pasando, yo creo que Colombia ahora está viviendo un momento muy positivo en el tema del deporte y nos hemos dado cuenta que realmente lo que une un país es el deporte. Vimos cuando jugó Colombia todo el mundial, todos unidos, en el giro la gente toda unida. Entonces, realmente lo que une un país es el deporte. Rigo, son muchos los sacrificios que tú como ciclista y que los ciclistas en general tienen que hacer para llegar a donde tú has llegado y para llegar al triunfo. ¿De qué está hecho un ciclista? Porque es impresionante cómo se sacrifica no solamente a nivel físico, sino familiar y les cambia la dinámica de vida también. Sí, realmente eso es como se podrá decir. ¿Te puedo tocar a ver de qué estás hecho? Bueno, aquí hay hueso por lo menos. No, hueso sí hay mucho. Hueso sí hay mucho. Grasa poca. No, grasa poca. No, eso es un compromiso que uno adquiere desde muy pequeño, porque el compromiso es muy grande, porque es que simplemente ahorita en diciembre todo el mundo emparrantado de vacaciones y uno entrenando. Entonces ahí está uno ahí. Es país duro. Lo segundo, irse para Europa. Europa es muy bueno, pero no es como Colombia. Sí me entiendes, Europa es hermoso y las culturas y todo, pero bueno, uno está acostumbrado y uno es colombiano y uno está acostumbrado a lo de uno, a la olla y a todo esto. Entonces irse uno por allá tres o cuatro meses es complicado también, pues aunque yo también he tenido mucha fortuna y tengo gente en Europa que me quiere mucho, que me apoya, muchos seguidores, pero no es lo mismo. Entonces hay muchos sacrificios, el entrenar, la alimentación, hay muchas cosas. Entonces es un compromiso que digamos que en mi parte, o sea, me encanta montar bicicleta, me encanta salir a montar en bicicleta, compartir con la gente, pero a veces no es tanto así porque el compromiso ya cuando uno está todos los días entrenando ya es un trabajo, es un trabajo. Sí, es un trabajo, claro. Es un trabajo, o sea, que realmente, no, que disfrutas mucho porque viajas mucho y realmente yo no conozco nada. Pero siendo así entonces, digamos que cómo te diviertes, o sea, cuando decides hoy no quiero entrenar, hoy no quiero, estoy cansado, ¿cómo te diviertes, por ejemplo? Eso es un tema, hay épocas, hay épocas en las que cuando uno digamos que se deprime un poco es cuando uno se prepara muy bien y tiene problemas, caídas, enfermedades, entonces, como que toda esa preparación se va a la basura, pero entonces es bonito cuando tú te preparas y puedes llegar adelante, eso es una satisfacción muy grande de poder llegar adelante con los primeros, de poder estar disputando y también digamos realmente lo que estamos generando porque se habla mejor de Colombia gracias al ciclismo, a todo el deporte, entonces uno como que digamos como que se siente un poquito embajador del país, entonces uno se siente embajador de lo que uno vive haciendo y también lo que digamos que le da a mí mucha moral a veces que se encuentre una gente por ahí en la calle y se le arrima como con esa energía tan bacana, eso es muy bacano, o sea, realmente yo lo disfruto y los mensajes que me mandan y la gente como independiente, enviándote energía, ganes o no ganes, lo que sea, entonces son las cosas que tienen como un valor muy, muy positivo. Pero usted es de muy pequeño, por cosas de la vida, ganó acá, ganó, inclusive corría en pista también, ganó un Panamericano para acá y por eso mal no estoy, usted decide irse muy pequeño a Europa porque piensa que es la mejor posibilidad y también familiarmente es difícil porque se va solo, literalmente. Sí, la verdad que fue eso en el año 2005, ya digamos que realmente aquí en Colombia hice solamente cuatro años de ciclista, yo inicié en el 2001 y ya en el 2005 me fui, lo que pasa es que a mí siempre me han gustado las aventuras. Eres andariego. Andariego, entonces me, en ese tiempo estaba Marlon Pérez que corría en Europa, me dice hay un equipo profesional que te quiere, y le dije vámonos, vámonos, además Colombia en ese tiempo, 2005, no estaba pasando el mejor momento ciclísticamente, no es como ahora que ahora pues hay mucho apoyo en el ciclismo, entonces pues listo, no había nada que perder y nos fuimos y arrancamos nuestra aventura pues en Europa. Fue muy difícil obviamente porque uno de un pueblo que lo sacaban a, digamos a las ciudades a correr, pero realmente ir a ese cambio tan grande fue muy, o sea, es muy complicado y desafortunadamente muchos de los que se van no son capaces de vivir ese cambio, porque uno está acostumbrado que pues en la casa está el vecino, este, ta, 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 mucha gente, y voy a llegar a un momento allá, a una ciudad en Europa. Y no solamente es el idioma, el clima. El idioma, la comida, el clima, todo, entonces es muy complicado, entonces muchos digamos ciclistas que se han ido y también no son capaces de como de soportar ese peso, es muy complicado, es duro. ¿Cómo es la relación en el, digamos, en el parche ciclístico de los que corren en Europa, con Nairo, con William Anacona, con los muchachos que están también, con el lado que correa con usted en Sky también, ¿cómo es la relación entre ustedes? No, la relación entre todos nosotros es muy buena, todos tenemos una muy buena relación, indiferentemente que corramos en diferentes equipos, pero digamos cuando estamos en Europa nos vemos unidos. ¿Qué hacen cuando se encuentran? ¿Se ven? Realmente casi no, y cuando nos vemos, nos vemos en competencia, entonces realmente una carrera de cinco horas tiene como una hora de, digamos, depende de la carrera, tendrá por ahí 40 minutos en los que se va despacio, entonces ya uno medio habla con ellos, pero todos viven en diferentes partes de... ¿Pero qué hablan? ¿Quiu? ¿La bicicleta le funcionó? ¿Quiu? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cuándo va para Colombia? ¿Cuándo va para Colombia? ¿O cuándo llegó? Sí, ajá. Eso es lo que nomás preguntamos, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo va? Entonces, eso... Eso más o menos son... Eso más o menos como el término en hablar. O sea, pero una amistad sólida no hay como tal. ¿Sólo el compañerismo puede ser? Sí, el compañerismo, porque realmente no nos vemos mucho. Hay más cuando... No comparten mucho. No compartimos mucho, entonces... Y cuando compartimos, cada uno está en su competencia y hay intereses diferentes. Entonces, hay uno que tiene que estar adelante con su equipo, otro tiene que bajar por el agua, entonces, cada uno va haciendo un papel diferente. Entonces, no somos como tan... no hay como eso, pero si nos vemos en las salidas y nos hablamos... Y ahí, pues, esa hermandad de colombianos. Sí, esa hermandad y como ese... Yo me siento muy orgulloso porque cada año, digamos, este año, el año pasado, casi 13 o 14 colombianos en el cielo de Italia. Sí, pero contando el equipo colombiano. Contando con el equipo colombiano. Entonces, es muy... o sea, es muy bacano porque se armaba el parche de los colombianos antes de la salida. Ahí hablaba... Carreta. Carreta. Sí. Rigo, pues, de las cosas que te han pasado así de pronto durante todos estos años de carrera, o sea, ¿qué recuerdas de pronto con tristeza y con alegría? Algo así que no hayas contado nunca una vez que la bicicleta no te dio y tú sí estabas bien preparado. No sé, una anécdota bien chévere. No, sucede mucho. Yo este año disfruté mucho con la Contrarro del Giro de Italia. O sea, yo creo que fue uno de mis mejores días. Lo viví de una manera muy, muy, muy bonita porque sabía que iba ganando ya los últimos 5 kilómetros que faltaban. Entonces, fue como un recorrido... ¿Qué sentías? ¿Qué sentías ahí? No, es una emoción muy grande. Realmente, esas emociones, uno no es capaz como de describirlas. Pero es una emoción, un orgullo inmenso. ¿Y te late el corazón más fuerte o te sudan las manos? No, le late uno el corazón súper fuerte, la alegría de saber que, pues, está ganando, que se está poniendo una camiseta de líder de una carrera que siempre ha querido estar. Entonces, se siente mucho orgullo y mucha satisfacción de saber que el trabajo que uno está haciendo. Y cosas malas, muchísimas. O sea, eso es muy frecuente. La verdad que este año me dolió mucho abandonar la Vuelta a España por una bronquitis, porque tenía una preparación muy buena y tenía muchas ganas. Pero como eso... Así es la vida, ¿sí? No, y así es el ciclismo. Ese es el ciclismo. O sea, hay una cantidad de cosas. Lo más importante es que uno tiene que estar preparado para ganar, para perder. Eso es lo más importante. Y saber asumir cuando se pierde. Pues, obviamente, cuando uno pierde es que el otro es más fuerte que uno. Ese es el ciclismo. Eso es el ciclismo. Carolina, tengo una pregunta. La de Firulais. Bueno, sí. Como eres también fuerte en las redes sociales, tu mascota también lo es. Háblanos de quién es. Bueno, no. Mi mascota es el perro de la casa de mi novia. Y estoy hablando con el mío que quería entrar a las redes sociales. Él te contó. Él me contó. Estábamos los dos hablando. Estábamos los dos hablando de un perro y un hombre. Hombre, que quiero entrar a las redes sociales. Venga, hagámosle de una. De una. Y la verdad, porque es bonito también, porque es algo diferente, pero se puede compartir. Porque realmente los animales, pues en todo el mundo, los animales domésticos juegan un papel muy importante en nuestra vida. Es una compañía increíble. O sea, es muy bonita. Entonces, listo, vamos para Twitter. ¿Cómo se llama, cómo se llama el animalito y el Twitter? Es Firulay Urán. Firulay Urán. Firulay Urán. Arroba. Arroba Firulay Urán. Oye, yo como yo sabía que Firulay era el perro de la casa de la novia, hablemos de la novia. Después de esas fotos que subieron las seguidoras en Twitter, que la novia de pronto se puso un poquito más celosa, se te acercan las mujeres, el río de la calle, ¿qué te dicen? Me dicen, yo hasta aquí ibas entrando, te eché el ojo. Me dicen. ¿Y ahí qué es el pavoces, ese río? No parece ese cuerpo. Hay que quitarle la ropa para verle la gracia. No, pues así es muy bravo. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo se queda vestido? Yo le mejor me quedo vestido, de pronto cuando vaya por allá a la playa me pueden ver o montando en bicicleta las piernas, pero ya es para verme todo eso. Ya es muy complicado, tienen que comprar las fotos por allá, es muy complicado, porque eso no sucede tanto. ¿Y te gusta que te paren mujeres, niños, hombres en la calle, etcétera, acercan a tomarte una foto, o de pronto te molesta un poquito con toda razón, porque a veces transgredimos las tonteras de... Pues realmente cuando estoy en los sitios me gusta compartir mucho con la gente y me gusta que la gente se me arrime y me diga qué bacano lo que haces o qué cuerpo es el que tienes. Regalame una botita, regalame una botita, te acarriza, te la camisa, hágale de una, venga por eso. Entonces, no, a mí me gusta, realmente para eso me gusta compartir con toda la gente. Oye, para terminar, te veo súper fashion vestido, tienen que ver, este hombre está como una estampa. Sí, muy bien vestido. ¿Te gusta la moda? ¿Sigues la moda? Me gusta mucho la moda, me encanta la moda, me gusta vestir bien, me encantan los zapatos, la chaqueta y las camisas. Una palabra para describir el uniforme polémico de las chicas ciclistas de la selección de Bogotá. Pues realmente es que yo vi el uniforme y yo no tiene nada. Yo me lo llevaron al mundial y me mostraron, sino que no, realmente. ¿Y no te pareció que tenía nada de polémico ni mucho menos? No, realmente no, porque es cuando tú ves el uniforme... Es la tela. Que sea un poquito feo, sí el color. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero el uniforme estaba bien. El uniforme estaba bien, a mí el uniforme no, digamos que no combinaba con todos los colores, con tantos patrocinadores, o no lo supieron ubicar bien. Pero a mí el uniforme no, yo lo vi, incluso no parecía nada, pues no... ¿Sale Cayo por allá abajo después de tanto tiempo, Rodrigo? Yo miro. No, Cayo no hay. No. Pero es duro, ¿no? Es duro acostumbrarme, sí. Yo no pongo ni con el spinning, no me imagino ustedes. No, las sillas de nosotros son sillas especiales, las pantalonetas tienen una vana, es como una espuma que hay unas que tienen silicona y es muy adecuada. Pero es una acostumbración, es como si me sentaba a mí en una oficina siete horas, a mí la espalda se me va a reventar. Sí, totalmente. Pero vos te vas acostumbrando, te vas acostumbrando y ya, o sea, es una... se acostumbra. Hay callos hasta de... la gente que monta le da callos aquí de poner los cambios, ya a uno ya no le sale nada, porque ya uno está... Habituado. Ya está habituado, porque imagínate, son casi 30.000 kilómetros al año en bicicleta. 200 diarios más o menos. 150 diarios, pero hay días que hacemos 50, pero hay otros días que hacemos 220. Una carrera de 21 días, o sea, un giro de Italia, son 80, 85 horas. 21 días de carrera, 3.400 kilómetros, imagínate. Entonces, ya pues está acostumbrado, ya salió callo y se volvió a desaparecer. El callo salió y se fue. Digo, podríamos hablar contigo toda la mañana y sería una gran entrevista, pero por tiempo ya no podemos más. Pero ha sido un placer enorme primero conocerte, entrevistarte y estar aquí contigo. Muchas gracias, Carolina. Mil gracias a Ricardo Turán por pasar aquí en las mañanas con uno. El lunes viajará a Europa para comenzar la pretemporada con su equipo de Omega Park. Y la tacita para el Cedir. Ay, la tacita de Navidad. Para ti. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.